Ya se preparan los autos, la gente alienta, se comienza a escuchar el sonido del motor. Esta es solo una demostración de la destreza de los mejores pilotos nacionales. Esto ocurría en el lanzamiento del rally móvil en las dependencias del gobierno regional ante la mirada atónita de los espectadores. Nos estamos ampliando y nos estamos descentralizando. La partida protocolar fue en la Plaza de la Independencia, en Concepción, el año 2019. Y ahora nos vamos a la ciudad de Los Ángeles. Y el día viernes vamos a estar en Rere, en San Rosendo, en Río Claro. El día domingo en Arauco, en Lota, en Santa Juana. El día domingo en Florida, en El Poñén, por ejemplo, con el tramo del Power Stage. Hay mucha información que hoy día hay que traspasarle a la gente a modo que se preparen para esta fiesta deportiva. Ya la capacidad hotelera está copada, pero hay muchas opciones de permitir que toda la gente que viene de distintas partes del mundo genere reactivación en la economía. Van a venir más de 2.000 personas acreditadas de distintos países del mundo. La prensa mundial y, por cierto, los mejores pilotos del mundo. Tras cuatro años, del 28 de septiembre al 1 de octubre, los mejores exponentes del Rally Mundial regresan al Bío Bío. El 28 de septiembre se va a estar haciendo la largada protocolar del Rally Mundial. De una fecha del Rally Mundial en la región del Bío Bío, en Los Ángeles. Es la única fecha del Rally Mundial que se va a correr en Sudamérica. Eso va a implicar un espectáculo gratuito de clase mundial, donde vienen los mejores pilotos del mundo. En la recta final, donde se están peleando los últimos puntos del campeonato. Los pilotos tendrán la oportunidad de retornar a estas rutas, que durante el 2019 se transformaron en una de las favoritas de los conductores. Los pilotos no pudieron encontrar la velocidad para llegar a los primeros tiempos. El Tannic esperaba que... De la Rally Mundial en la Rally Mundial, el C3 se ha acercado a 10 puntos del Rally Mundial en el Rally Mundial. Yo como angelino, viví muchos años en Los Ángeles, los primeros 20 años de mi vida los viví allá. Me siento muy orgulloso. El año pasado logramos ganar un campeonato, logramos ganar la fecha de Los Ángeles también. Agregar que las últimas cinco carreras en Los Ángeles las hemos podido ganar como equipo. Y la verdad que yo me siento muy querido, muy representado en la ciudad de Los Ángeles y también en la región completa del Vivo Vivo. Cuando se confirmó la llegada del Rally, nosotros hablamos con todo el equipo y dijimos, bueno, vamos a hipotecar quizás nuestra opción de campeonato acá en Chile. Pero vamos a estar abriendo una puerta nueva para poder competir en la máxima categoría a nivel mundial. Jorge Martínez y Alberto Heller son dos de los máximos exponentes nacionales del mundo tuerca. Y ambos estarán presentes en Chile. Jorge Martínez tiene un desafío en Estonia, país que también es parte de las fechas de la World Rally Cup. Es clave ser local por varias razones. Uno, porque efectivamente tenemos una idea muy clara de cómo es la geografía, de cuáles son los neumáticos que nos sirven, de cómo nos podemos comportar ante las distintas situaciones que nos van a presentar el rally. Y también hay una parte emocional, que es correr con toda la afición, con la fanática de local. Ese apoyo del 2019 al menos yo lo sentí, pero muy muy fuerte, me sentí más penquista que nunca. Y no tengo duda que este 23 va a ser igual o mejor. Chile será una de las últimas etapas. Por ende, será decisiva para las aspiraciones de los competidores, que arriesgan su vida en cada curva, compitiendo contra el reloj. Todo por alcanzar el trofeo del campeonato mundial. Las rutas ya se preparan.